Hola a todos, mi nombre es Anita Barrientos, soy parte de la unidad técnica de turismo y les quiero contar lo que fue nuestra semana del turismo en la Expo Ruta del Agua Aysén Patagonia. Nuestra semana comenzó el día miércoles 28 con un gran hito turístico deportivo, con una actividad de cicloturismo saliendo desde la ciudad de Villa Mañiguales hasta la ciudad de Puerto Aysén recorriendo toda la Ruta 7 por carretera austral y queremos agradecer a la presencia de dos exponentes nacionales de cicloturismo quienes lideraron la actividad además de otras personas que nos acompañaron en la ruta. Queremos darle la potencia que tenemos que es la carretera austral con un gran hito que fue la cicletada y que tuvimos un día precioso ese día y pudimos hacer la recepción aquí al aire libre en calle Esmeralda. La actividad comenzó el día miércoles 29 de septiembre en la ciudad de Villa Mañiguales en el que se comenzó con el FAM Tour a Puente Piedra organizado por la Cámara de Turismo y Comercio de Villa Mañiguales y luego de eso alrededor de las 11 de la mañana hicimos un gran hito histórico deportivo turístico con una cicletada saliendo desde Ruta 7 desde la ciudad de Villa Mañiguales hasta la ciudad de Puerto Aysén. La ruta tomó alrededor de 4 o 5 horas, les tomó cierto a los ciclistas llegar a la ciudad de Puerto Aysén en donde los esperamos aquí en Caña Esmeralda con una recepción para recobrar energías y recuperarse luego de esta gran hazaña. Nuestra actividad continúa el día 29 de septiembre en la ciudad de Villa Mañiguales, nos situamos ahí para hacer una carpa de emprendimiento en el que varios productores locales mostraron sus productos allá de oriundos de la ciudad de Villa Mañiguales, además de tener diferentes actividades durante el día. Luego continuamos y nos trasladamos a la ciudad de Puerto Aysén el día viernes 30 de septiembre en el Polideportivo 21 de abril donde realizamos el Workshop Expo Ruta del Agua Aysén Patagonia en el que convocamos a tour operadores locales como regionales para darles la instancia de conocerse o ofrecer sus servicios turísticos y así darle la oportunidad a la comunidad de conocer todos los emprendimientos que hay y la oferta turística que se viene para la temporada alta 2022 y 2023. El día sábado 1 de octubre con una gran navegación por el río Aysén en el que convocamos a las personas con kayak para navegar el río Aysén y darle un realce a este río que tenemos que nos cruza la ciudad. Tuvimos alrededor de 60 participantes lo cual fue maravilloso, tuvimos una visualización de estos kayaks navegando por el río Aysén maravillosa y agradecemos mucho la participación de Pingüinos al Agua quienes fueron quienes nos apoyaron en esta actividad además de Rolando Toledo quien lideró la actividad del kayak. Finalmente terminamos la semana el 2 de octubre con un ascenso al Cerro Cordón con el apoyo del Club de Montaña Nevados de Aysén en el que se realizó un ascenso técnico de no más de 25 personas en el que se esperaba nieve en el camino por lo tanto se requería de equipo especializado para subir al cerro. El ascenso comenzó alrededor de las 8 de la mañana y bajaron el último grupo alrededor de las 5 y media a 6 de la tarde por lo que igual fue un día largo pero salió todo bien y esperamos poder realizar esta actividad nuevamente. Tuvimos muchos cupos ese día, tuvimos que cerrar el formulario antes así que para quienes no alcanzaron esperamos nosotros poder convocar a una nueva actividad de ascenso con todas las medidas de seguridad necesarias para una próxima vez. Esta actividad no podría haber sido llevado a cabo sin el apoyo de Ricardo Medel en primer lugar cierto como miembro de la Cámara de Turismo e impulsor de la Ruta del Agua además de Cernatur per Turismo. También quiero agradecer al equipo municipal que nos estuvo apoyando en esta gran actividad como son el equipo de comunicaciones y el equipo de DAOMBA que construyó el escenario maravilloso que pudieron ver en la expo que se llevó a cabo el 30 de septiembre. Y otras entidades que nos permitieron hacer toda esta semana de actividades posibles. Los dejamos invitados para una próxima actividad a realizar y estén atentos a las redes sociales donde vamos a subir el material de la Ruta del Agua, especialmente en el Instagram que se llama La Ruta del Agua en el que vamos a subir todo el material para que ustedes puedan ver lo maravilloso que es nuestra ciudad de Puerto Aysén. Esta idea en general que tiene que ver con el desarrollo de la posta histórica que se realizó el 2 de octubre, bueno nace de una idea prácticamente de don Mario Mayorga que quiso revivir este evento que se venía realizando el último creo que se hizo en el año 81. Entonces se quiso retomar esta posta histórica para en primera opción para ir viendo, realizarle más que nada un homenaje a estos deportistas que son de antaño que venían realizando esta corrida que es desde Coyhaique hasta Puerto Aysén, disculpen, y bueno hacerle la invitación prácticamente a todas las localidades de la región que puedan asistir a esta posta. Estuvimos trabajando aproximadamente con 250 competidores, así que bueno sentimos que esta posta fue un éxito, se llenó de gente la plaza, se realizó una fiesta en torno a lo que tiene que ver con esta actividad, así que nosotros como corporación felices de poder aportar a esta iniciativa. Eran los 65 kilómetros aproximados, empezando desde el gobierno regional, donde se trabajó a través de más o menos como aproximadamente como 5 kilómetros, era el desarrollo por deportistas donde iban haciendo esos relevos a través de puntos de control. Entonces cada participante corría los 5 kilómetros y hacía el relevo con un competidor de su misma localidad hasta llegar acá a la parte central que es la plaza de Puerto Aysén, que fue donde finalizó esta carrera y bueno posterior a esto también se realizaron una mini posta con niños de diferentes colegios, así que y posterior a esto igual la premiación, así que fue una actividad súper amplia, dentro de eso nosotros tuvimos que gestionar el tema de los buses, el transporte, la hotelería, todo lo que conlleva la realización del evento, la entrega de las medallas, de los trofeos de los equipos que lograron algún posicionamiento dentro del podio, así que eso es más o menos lo que conlleva un poco más de la logística, el tema de las comunicaciones, todo, así que sentimos que se logró hacer el trabajo, mancomunado con la municipalidad de Aysén y el CESFAM, así que nosotros felices y poder invitar a toda la localidad y que por lo general aquí participa siempre Puerto Aysén y Coyhaique y hoy día logramos de que la mayoría de todas las localidades de la región puedan participar en este evento, así que felices como como parte de la organización, bueno el equipo también de apoyo de la Corporación del Deporte, en conjunto del CESFAM, yo creo que se lucieron en este evento, así que nos vamos como con súper felices y esperando el próximo año para poder realizar una nueva aposta. La idea central de esto era primero como empezar a trabajar con la identidad que nosotros tenemos como región, ya que vemos que muchos otros eventos ocupan como los paisajes, ocupan el nombre de la Patagonia, pero nos dimos cuenta de que por lo general nosotros no tenemos como un evento que sea propio o que sea nuestro de la región, por eso siempre Don Mario se habla de que la aposta es nuestra, porque no es solamente un tema de Aysén o Coyhaique, sino que albergamos o trabajamos en conjunto de todas las localidades, que eso es como lo más bonito de esto, bueno yo creo que estuvo siempre en contacto con nosotros, Argentina tratando de sumarse a esta actividad, Puerto Montt igual y yo creo que ahora esto fue previo a la ejecución, yo creo que con la ejecución van a haber muchos más interesados y bueno eso va a quedar ahí en la mesa de trabajo que vamos a tener para la posterior posta y vamos a ver si realmente sumamos a que sea nacional o hasta internacional. Empezamos a ver esto hace 15 años atrás, tiene una historia bien especial todo esto porque 15 años atrás empezamos con este billito de empezar a realizar la posta, conversamos con clubes atléticos, con directores de Cefam, podríamos como Salud en conjunto con clubes atléticos, el polideportivo a gestionar esto, entonces lo primero que hicimos es empezar nuevamente a ver los históricos, los que habían corrido desde el año 78 al 84, esa es la historia, ahí comenzó todo esto, esa es la posta histórica, la verdadera posta histórica y empezamos a conversar con ellos en forma personal, de ahí los citamos a reunión, a Cefam, nos empezaron a contar historias y comenzó a vivir esto, comenzó a levantarse, comenzamos a animarnos, empezamos a conversar con la corporación de deporte, bueno primero fuimos a las autoridades, al alcalde y a muchas autoridades más y de ahí empezamos con el polideportivo que se formó una unión bien especial, yo creo que esto no se va a terminar hasta que ya seamos más viejitos porque es una... estábamos unidos en cuanto a pensamiento, a trabajo, ellos son muy profesionales, hicieron su trabajo impecable, siempre apoyándonos, siempre armonizábamos en que esto se tenía que realizar, posteriormente a ello ya empezamos a trabajar con las comunidades porque dijimos, ¿cómo la vamos a realizar? entonces dimos la idea que sea regional, porque antiguamente del 78 al 84 solamente se hacía Coyhaique y Puerta Aysén, dijimos, no, esto tiene que ser regional, nosotros parece que calzamos justo en las comunidades con las personas indicadas porque inmediatamente ellos empezaron, vamos a hacer equipo acá, vamos a hacer equipo acá, doy gracias al alcalde porque nos facilitó el tercer piso de la municipalidad para hacer estas reuniones, la aposta histórica bajando por Puerta Aysén tomó un vuelo especial que nosotros no dimensionamos cuando comenzamos a hacerlo, porque en junio había que establecer 15 equipos y los 15 equipos ya estaban inscritos antes de junio, entonces después empezaron a llamar, como dijo Carlitos, de Comodoro, de Puerto Montt, tuvimos más esfuerzo, más cariño y comenzamos a gestar todo esto que realmente fue muy bonito para Puerta Aysén y para la región, agradecer también al gobierno regional por el gran aporte que nos hizo para que todo esto saliera bien, hubieron varias dificultades pero con el profesionalismo que tiene la corporación de deporte y con la ayuda nuestra también pudimos suplir todas las dificultades que hubieron, siempre van a haber dificultades y yo pido disculpas, gracias por la pregunta porque pido disculpas porque también hubieron cosas que fallaron en la aposta, a lo mejor en lo grande no se vio, al ver los buses, las competencias, la cantidad de equipo, el entusiasmo, el cariño, todo eso, pero hubieron detalles que tenemos que superar el otro año y esos detalles ya quedaron plasmados y vamos a tener que superarlos pero para hacer mejor esta aposta para que cada vez sea más bonita e invitar a todos y a todas que nos están escuchando y que son de Puerto Aysén para que el otro año todos hagamos como Puerto Aysén, realicemos esta aposta realicemos esta aposta y que esta aposta le pertenece a toda la región todos los equipos se fueron pensando eso, esta aposta no le pertenece a Puerto Aysén a lo mejor la estamos organizando como Puerto Aysén pero esta aposta nos pertenece a todos, a toda la región y a todos los que están escuchando yíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Gracias!